Hola a todos, yo soy Alba y bienvenidos un día más a Misterios del Mundo Ya sabéis que aunque mi canal sea de misterio alguna vez también hablamos sobre misterios de la historia sobre todo de los misterios de las civilizaciones antiguas pero alguna vez, muy pocas veces, pero sí que es verdad que lo he hecho de que he hecho un vídeo que sea exclusivo de historia Así que hoy vamos a hablar sobre la peste negra que yo creo que es un tema súper interesante y yo creo también que en estos momentos todos nos estamos acordando de hechos históricos de este tipo dadas las circunstancias que estamos viviendo actualmente todos Así que hoy vamos a hablar sobre la peste negra La peste negra fue la pandemia de peste más arrasadora de la historia de la humanidad que afectó a Europa y a Asia en el siglo XIV Pero esta enfermedad ya apareció por primera vez durante el siglo VIII en la época de Justiniano por los Balcanes y desde entonces, desde que había ocurrido en ese momento nunca más se había oído hablar sobre esta enfermedad El número de personas fallecidas la verdad es que exactamente no se sabe pero hay historiadores que estiman que la cifra sería de unos 25 millones de personas fallecidas es decir, un tercio de la población Pues bien, todo esto ocurrió cuando la verdad es que la sociedad se encontraba en un momento bastante débil y vulnerable a causa del frío, de las malas cosechas de las hambrunas y también de la guerra Esta enfermedad ya sabéis que es propia de las ratas Se transmite de una rata a otra mediante las pulgas y entonces el parásito cuando ya tiene a todas las ratas infectadas lo que hace es que se cambia y se va al ser humano Entonces, justamente en aquella época es que habían muchísimas ratas porque habían muy pocos gatos Ya sabéis que el gato se come al ratón por lo tanto, los gatos son muy importantes porque los gatos son quienes se comen las ratas pero por aquel entonces había un exceso de ratas porque habían pocos gatos y al haber pocos gatos no se podían comer todas las ratas es decir, habían más ratas de lo que deberían haber Habían pocos gatos porque habían personas que se comían los gatos porque no tenían otra cosa para comer y luego también otro motivo por los que habían pocos gatos es porque la religión, el cristianismo pensaba que este animal era un animal que portaba el diablo Pues bien, la peste fue tan arrasadora y tan devastadora que Agnolio Vitura, que es un cronista de aquella época describió de esta forma cómo se vivía todo en el día a día Grandes fosas se cavan para la gran cantidad de fallecidos y los cientos que mueren cada noche Los cuerpos se tiran en tumbas masivas y se cubren del todo Cuando las zanjas se llenan se cavan nuevas Tantos han fallecido que tienen que cavarse nuevas fosas cada día Pues bien, en cuanto a los síntomas de esta enfermedad Habían algunos cronistas que hablaban sobre que los síntomas de la peste aparecían de forma repentina Es decir, que una persona se levantaba bien Por la mañana estaba bien Por la tarde empezaba a tener unas temperaturas de fiebre muy altas Y por la noche moría Es decir, todo pasaba en el mismo día Te levantabas bien y de ese mismo día ya por la noche para ti ya no amanecía nunca más Pues bien, los síntomas eran los siguientes Fiebres muy altas, pero muy altas que se llegaban a superar los 40 grados También te podía sangrar la nariz u otros orificios Luego también las personas tenían muchísima sed También se tenía diarrea También las personas deliraban Que esto era una causa del tener fiebre tan alta Luego otro síntoma era también la deshidratación Tos y esputos con sangre Luego también algo muy característico de esta enfermedad Son las manchas en la piel Que podían ser de un color azulado o negro Y esto era a causa de las hemorragias que se producían en la piel Y luego también algo super característico de esta enfermedad Eran los bubones o bubas, como lo queráis llamar Eran unas bubas negras que aparecían en las ingles En el cuello, en las axilas, en los brazos, en las piernas Y también detrás de las orejas Luego también otro síntoma era que en las extremidades aparecía la gangrena Y luego también otro que pasaba es que las bubas se supuraban Supuraban pus y un líquido que la verdad es que olía fatal Y bueno, una vez que a una persona le aparecían las bubas La verdad es que era ya prácticamente imposible que la persona sobreviviera a esta enfermedad Y una descripción de la época nos dice lo siguiente En su comienzo nacían a los varones y a las hembras Semejantemente en las ingles o bajo las axilas Ciertos hinchazones que algunos creecían hasta el tamaño de una manzana Y otras de un huevo Y algunas más y algunas menos Eran llamadas bubas por el pueblo Pues bien, la verdad es que en cuanto al impacto en la sociedad De que causó esta enfermedad Pues bueno, la verdad es que cada familia reaccionó de una forma o de otra Las personas que económicamente se lo podían permitir Pues bueno, eran personas que tenían campos o villas Por ahí en el campo Estaban más apartados del pueblo De la sociedad en sí Y entonces, pues eso Las personas que se lo podían permitir Abandonaron sus casas Y se fueron a las casas que tenían en los campos Otras personas no hicieron absolutamente nada Porque estaban convencidos de que el fin estaba muy cerca Otras personas se volvieron mucho más creyentes O los que ni siquiera eran creyentes Se convirtieron en creyentes Otras personas se encerraron completamente en sus casas Y tampoco se relacionaban con nadie Evitaban relacionarse con cualquier persona Con tal de no contagiarse Porque claro, por aquella época La verdad es que los médicos no podían hacer mucho Por las personas que se contagiaban por esta enfermedad Así que poco podía hacer la medicina por ellos Lo que más hacían los médicos Era que pinchaban o rajaban o las dos cosas las bubas Para que de esas bubas saliera la pus Y por eso seguramente habéis visto fotos De los médicos de la peste de aquella época Que los médicos van con un palo Porque con ese palo es con el que pinchaban las bubas Iban también la mascarilla súper típica que llevaban esos médicos Era una mascarilla así como con forma de pico de cuervo Y también llevaban todo el cuerpo cubierto por un traje negro Esto del color negro es muy importante Porque claro, los médicos iban con el palo Pinchaban las bubas Y claro, el palo era también para estar lo más alejado posible Del paciente que estuviera enfermo Y entonces claro, cuando las bubas salpicaban Como os he mencionado Las bubas dentro tenían pus y sangre Y entonces claro, para que esos salpicones Porque aunque no estuvieran pegados al paciente Sí que es verdad que alguna vez salpicaba Pues para que esos salpicones no se notaran tanto Por eso llevaban unos trajes de color negro Porque si los llevaran blanco La verdad es que ver a un médico de color blanco Que lo lleve todo salpicado de sangre No da la impresión de higiene Entonces el motivo por el que iban vestidos de negro Principalmente era para aparentar Que había una higiene Y pues eso, para que no se vieran los salpicones de las bubas Pues bien, otros médicos lo que hacían era Poner sanguijuelas en las bubas Otros hacían tratamientos aromáticos Y esto de los tratamientos aromáticos es bastante curioso Porque se creía que la peste se transmitía por el aire Entonces los médicos le recomendaban a las personas Que no salieran de casa Si no llevaban sobre la nariz Un pañuelo o un trapo Que estuviera perfumado Y luego también habían personas que recomendaban Que se hicieran limpiezas en casa O sea, pero para purificar el ambiente Que se hiciera con humo o con incienso Pues bien, por aquella época También existían personas que se dedicaban al esoterismo Y entonces estas personas recomendaban a las demás personas Para o no contraer la enfermedad O si la tenías curar Te recomendaban que ingirieras metales Como por ejemplo limaduras de gemas Con agua, que te bebieras esa mezcla Luego también se recomendaba ingerir plata También se recomendaba ingerir oro Y algunas veces estos metales se llegaban a poner Incluso dentro de las bubas Para ver si causaba algún efecto Pero claro, todos estos esfuerzos Tanto médicos como otro tipo de remedios Pues bueno, no eran efectivos Ya que la gente al final acababa muriendo Así que al final la sociedad llegó incluso a pensar Que esta enfermedad era un castigo divino Ya que como os he comentado Habían bastantes creyentes en esa época Así que algunos enfermos Directamente ni siquiera querían luchar contra la enfermedad Ya que pensaban que estaban recibiendo El castigo de los pecados que habían cometido Así que chicos Como veis la peste negra fue algo que cambió La sociedad, la economía Y en fin, la vida en general De hecho fue un hecho Un acontecimiento en la historia Que quienes lo tuvieron que vivir Fue bastante duro Así que nada chicos Yo os dejo este vídeo por aquí A modo de información Espero que os haya gustado Y nada, muy importante Muchísimo ánimo a todos Y nada, que esperemos Que salgamos de esta pronto Y seguro que lo vamos a conseguir Así que nada Un abrazo muy fuerte a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!